La iglesia de Santiago es una de las llamadas Iglesia Fernandina, pues se construyó tras la conquista de la ciudad por el rey Fernando III el Santo. Situada en la calle Agustín Moreno, antigua calle del Sol, tiene tres naves y un campanario situado en el lado norte. Se construyó en el lugar que ocupaba una antigua mezquita. Fue afectada por un incendio en el año 1979 y por el hundimiento de las naves en el año 1981, por lo que hubo de sufrir una profunda restauración. Gracias. 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 Gracias.